¿Qué tal y buenas? Bienvenidos a un fuera de juego más aquí en ASTV, en ASTV.com Hoy traemos el fuera de juego de la jornada 9 Vuelve la liga y vuelven los goles el fuera de juego Ya sabéis que aquí nunca hablamos de polémica Puedes suscribirte, puedes seguirnos y comentar Aquí nos centramos en esta sección de lunes en fuera de juego En los datos más importantes de la jornada Y en historias y análisis de los protagonistas de la misma Del fin de semana en la liga Santander Vamos a empezar ya Y no podemos empezar de otra forma Ansu Fati está de moda Y en esa novena edición de fuera de juego Jornada 9 de liga Ha sido uno de los jugadores seguramente más interesantes No el MVP, no seguramente el que ha arrasado con todos O por encima del resto sin discusión Pero Ansu Fati está de moda Y lo que se confirma es bueno para el Barça Para la selección y para en general el mundo del fútbol Es que Ansu Fati ha vuelto igual o mejor que antes de la lesión Había muchas dudas pero Ansu Fati ha vuelto Y ha vuelto a golear Ahora vamos con un dato muy importante En una estadística que para mí es reveladora Pero es importante ver que Ansu Fati mejora y complementa al Barça Jordi Alba ayer fue mejor con Ansu Fati También Gabi en la banda izquierda Y sobre todo Memphis pudo jugar de 9 con un jugador que también pisaba mucha área como Ansu Y en la derecha con Serginho Dest Que jugó un buen partido, que estiró mucho al Barça y que por fin volvió a recuperar el Barça Esa banda derecha energética, enérgica, fuerte y vertical El dato de Ansu Fati Tiene 18 años y 352 días Es decir, menos de 19 años Pero el dato no es ese Es que con 18 años y 351 días Es el dato de arroba la liga en directo De Fran Martínez Lleva 15 goles en el Barça Otro crack O el gran crack del mundo del fútbol Leo Messi Con los mismos años y la misma edad Solo llevaba 8 Ansu Fati no solo mejora Sino que juega bien Está demostrando que va a ser un jugador importantísimo en el futuro del fútbol español Sino que mejora el inicio Más empranero de Leo Messi Hay que decir que Ansu Fati lleva 15 goles en 47 partidos Ya ha marcado en un clásico Ya ha hecho un doblete Ha marcado y ha asistido en el mismo partido O sea que Ansu Fati está rompiendo todos los récords Y va a ver a Ansu Fati para rato Y tenemos que hablar de una historia muy especial No llena focos como Ansu Fati Pero Randy Enteca está luchando por hacerse un hueco en primera división Y por ahora lo estamos siguiendo con dos goles en las primeras nueve jornadas Con el Rayo Vallecano El Rayo tiene a Sergi Guardiola que es el titular El delantero titular Tiene a Radamel Falcao Que es el delantero que más promedio de gol tiene Con respecto a los minutos jugados Pero también tiene a un Randy Enteca Que se está godeando con ellos Y se está haciendo hueco Es el 9 del Rayo Y Randy Enteca realmente Aparte de lo bien que juega Aparte de cómo está jugando Tiene una historia muy bonita Y muy buena de superación De optimismo De luchador Y de crack Que se merece estar actualmente brillando en el mundo del fútbol Hablamos de Randy Enteca Que es un jugador que Bueno Pues nació en París Pero es de origen angolano ¿Vale? Es de Angola Nació en París Y estaba fuera del mundo del fútbol Hasta 2017 En 2017 recibe una llamada de un amigo Que conoce a un representante Que dice que le puede hacer un hueco en Madrid En la Liga Regional de Madrid ¿Vale? Con el Betis de San Isidro Un equipo madrileño Randy Enteca Llega al Betis de San Isidro Y no le da para pagar Todos sus gastos Vivían un piso con compañeros del equipo y tal Un piso compartido Y el club le da la posibilidad de ser él El que limpia estadios y vestuarios Después de cada partido Al día siguiente O después del partido Para tener más dinero De Regional Ha pasado a primera De limpiar un campo como lo dice San Isidro Pasó al Fuenlabrada en segunda B Con el Fuenlabrada Hizo unas muy buenas temporadas en segunda B Incluso marcando en los play-offs de Ascenso Pasó con el Fuenlabrada en segunda Y ahora el Rayo Después de Randy Enteca con Pate Cis Villarren Fuenlabrada lo tiene en primera Cuatro goles O sea, doce goles Después, cuatro años después Está Randy Enteca en primera Ya marca goles Este domingo le dio la victoria al Rayo Frente al Elche Es una historia bonita De superación La de Randy Enteca Que es joven Que tiene menos de 25 años Y que todavía le queda mucho fútbol por dar Y de algo positivo De algo chulo De algo interesante Como de Randy Enteca Historia de superación Hay que irse a lo malo Desgraciadamente Hay que irse a vivo Con el Celta Que Coudet Bueno, pues no está empezando bien la temporada El Celta de Coudet Vuelve al ciclo perdedor En el inicio de Liga Hay que decir Que el Celta de Coudet Estaba hecho Después de una temporada muy ilusionante Coudet llegando en noviembre Para llegar a Europa Fichó jugadores importantes Que le gustaban a Coudet Como Franco Cervi Del Benfica Y Javi Galán Que venía del Huesca De brillar como mejor lateral Seguramente Izquierdo de la temporada anterior Pero el Celta No consigue remontar La racha Es clara 7 puntos de 27 El equipo va Décimo sexto El Liga Después de 9 jornadas Y está solo A 2 puntos del Descenso ¿Y por qué hablamos de esta racha? Recordemos 7 puntos De 27 Porque El ciclo Es redondo En el mundo del fútbol También de vez en cuando Y 7 puntos de 27 Lleva Coudet 7 puntos de 27 Fueron La temporada pasada Los que consiguió Óscar García En el banquillo del Celta Óscar García empezó Con 7 de 27 Y el Celta Haciéndose 7 de 27 Empatando En esa jornada Le cortó la cabeza A Óscar García No confió en él Para el banquillo Actualmente Coudet Lleva la misma racha Pero Coudet todavía A gran escala No está En el Digamos En el ojo del huracán No está con la soba al cuello No está con el cuchillo aquí Al cuello Le queda confianza Es verdad que las sensaciones Con Óscar Eran peores Que lo que la de Coudet Pero hay que recalcarlo No está bien No está bien Santimina Y Coudet No mejora Ni mucho menos De hecho Calca El inicio de liga De Óscar García Corren malos tiempos Por Vigo Pero ojalá el Celta La chachoneta Vuelva mejor Y se vuelva a rebondar Y por último Una cosa guay Algo positivo Algo bueno Felicito hacia arriba De Osasuna De Arrasate Traemos un par de datos Muy chulos Aparte Del de Chimi Ávila ¿Vale? Un año y medio Largo Para Chimi Ávila Sin encontrar el gol Lo encontró Metiéndose ahora a Rulli Por un fallo fragante De Mandy En defensa Y el Osasuna Remontó Ole por el Chimi Nos alegramos un montón Lo tenemos aquí puesto En la pantalla Ojalá el Chimi Vuelva a ser el que era Porque era De lo más divertido Seguramente no de lo más bueno Pero sí lo de lo más divertido Peleando Luchando Berreando Con celebraciones chulas Como las de este fin de semana Con Osasuna Pero bueno Aparte de lo del Chimi El Chimi le dio Una victoria muy importante A Osasuna Osasuna que es Quinta En la tabla liguera En el salen Quinto puesto Y está acariciando Puestos de Champions Con 17 puntos ¿Y qué pasa? ¿Por qué hablamos a Osasuna? No porque va a la quinta No porque sea revelación Que lo es Gracias a Rasate A Adil García Y Ariadne en defensa Que forman Seguramente la mejor pareja Actualmente De centrales de la liga Por rendimiento Roberto Torres En Budi En Budi Se ha lesionado Pero es Aguirre García Arriba Jaime Martínez Como novedad Y revelación Dentro del equipo Revelación Y es que Osasuna Es el mejor rival A domicilio El mejor rival visitante De toda Europa Junto al Nápoles Solo hay dos equipos En las cinco grandes ligas De Europa Ni PSG Ni Bayern Ni Madrid Mucho menos el Barça Ni la Premier Ninguno Ni el City Ni el Chelsea Ningún equipo Ni el Liverpool Tampoco En conseguir 4 de 4 Los dos únicos son El Nápoles Que ha ganado 8 Y va al líder Siendo equipo imbatible 8 partidos 8 victorias Y Osasuna De Arrasate 4 partidos Fuera de casa Cádiz Mallorca Alavés Y Villarreal 4 victorias 12 de 12 Fuera de casa Quizá Algún partido No jugó tan bien Pero consiguiendo La victoria Osasuna está de moda Y lo he dicho Lo hemos dicho aquí Es el mejor rival Visitante de la liga Junto al Nápoles En toda Europa Y chicos Lo dejamos aquí Ha sido un buen Fuera de juego La verdad que Ha ido pocos partidos Yo creo que No vamos a sacar Rascando casi ninguna Novedad Pero Guay lo del Celta También lo de Osasuna Muy bueno Lo de Arsufati Y a ver Lo malo El Celta de Kudet A ver si mejora Y a ver si tiene buena racha El lunes más Aquí en la liga